vamos a ver que encontramos aquí en estos casi no hay pero miren nomás los que tienen este se me hace bien más chido este se me hace que me lo voy a llevar no IHOP wheels no hay riders Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Aquí está Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Bueno, vamos a llevar esto Aquí no hay más Todos los que hay nomás No tiene casi Pero esto no es Hot Wheels, esto es Muscle Machines Vale $7 Miren Nomás nos vamos a llevar estos Porque estos creo que me faltan Pero Miren, aquí vamos a ver Para que vean que no tienen No tienen La combi la que siempre andaba buscando Nomás tienen Nomás tienen esta Estas Tienen esta Tienen esta Son dos Nomás tienen dos Y por acá parece que miré otra Oh, acá está la otra Tres Déjame ver si encuentro la combi Si encuentro la combi Me llevo la combi Porque esta es bien difícil de encontrar No, pero como que las Como que las esconde Miren Porque aquí Aquí hay Aquí están las cuatro Miren Aquí tres Tres Nos falta la cuatro Pero no No está Una, dos ¿Dónde está la otra? Falta esta No está Pero esta son cuatro Y yo creo que me las voy a llevar Porque Me faltan Estas cuatro Para completar otra colección Me faltan estas cuatro Para completar otra colección De estas Pero la combi No La dejan nunca Miren La combi Se la llevan La gandallan O la esconden O No sé Qué chingada Con ella Pero Nunca la encuentro Colgada Aquí No Encuentro La combi Se la llevan Es que Esa es la más La más buscada La más cotizada Por todos Los Los gallos De Sinaloa Y a veces Los agarran Y se los llevan Y los ponen En otro lado Pero Aquí no No la encuentro Así de que Nomás nos vamos a llevar Estos Estos Para hacer Otra colección Yo tengo Yo tengo Por ahí Me falta Una Me faltan Estos tres Para completar Otra Nada Entonces Yo creo Yo creo que Me los voy a llevar Porque no hay Nada Miren A ver Vamos a ver Estos paquetes Miren A veces sale uno Interesante Nomás que no puedo Grabar Aquí trae un bocho Miren Pero Pero creo que Este Five pack Ya lo tengo Yo Sí Ya tengo Un five pack Como ese Vamos a ver Voy a poner Lo voy a poner aquí Y lo voy a dejar A ver A ver A ver A ver Miren Y ya me están viendo La cara Pues ni modo No le hace ¿Dónde me iban a conocer? A ver No me conoce Muy bien Traigo la mascarilla De todas maneras Miren Aquí es muy bueno Five packs Estoy viendo A ver Si alguno Trae un Trasher hunt Adentro Porque Los de mater Le ponen Los carros Así nomás Todos Casi todos Traen un bocho Este si trae un bocho Este no trae un bocho Ahí está Están muy bonitos Están muy bonitos Los five packs Miren 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 A ver Yo pensé que eran Miren Este trae Este bonito carro Aquí Por ver Si pudiéramos Están muy bonitos Los sets Los sets Pero No hay ni uno Que traiga un Trasher hunt Miren Aquí está Este que está Este trae Unos carros Miren Este trae Puros Buenos carros Lamborghini Ferrari Un bocho Skullbone Bueno Déjenme ver Los últimos Que quedan Acá Oh este Ya lo tengo Este carro No el set El carro Pues casi todos Los carros Ya los tengo No en set Pero sueltos Y están muy bonitos Pero no hay Ni uno Que me Haga Gustado Porque me voy A llevar mejor Esas Esa colección De los De los Real Raiders Porque Como ya les dije Tengo una Extra Ah pero me ando Llevando una Me ando llevando Dos repetidas Miren Déjenme Arreglar esto Aquí voy a dejar Esta Me falta Me falta Esta Esta Esto Esto Dos Tres Cuatro Y cinco Miren Como Como lo ven Así mero Y ahora si Vámonos 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 señores Ahora les voy a pasar Vámonos por acá Para que ven lo que hay Miren Miren Watchen ¿Se ven? Como ven Casi no hay No miren Fivepacks Si tienen Un chingo Pero de estos No tienen nada Miren Y acá si hay Bien machín Como ven Se están Escaseando Los half wheels Aquí Ya nos vamos Nomás me voy a llevar Estos Para completar Mi colección Como ves Está bien Yo no me voy a ir A las A las cámaras A apagar A las cámaras A las A las cajas Y a ver Si voy A la otra Target Sobres A las cámaras A las cámaras A las cámaras A las cámaras